Esa vieja sepi del viejo siglo XX, que también tuvo nombres diversos, creo que tiene que ser reformulada. Termino ya. Me van a encontrar siempre con un país a favor. Vamos a hacerlo por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública, que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Este es el único objetivo que tiene la política pública y, en definitiva, formar parte del Gobierno de España. Nada más y muchas gracias.